La sensación de pérdida, la sensación de todo aquello que ya no va a volver o todo aquello que no vas a poder conseguir y vas a tener que dejar por imposible, el trabajar la aceptación quizás sea el movimiento más evolutivo y espiritual del ser humano. Tener en cuenta que antes de que os metan en el nicho, vais a tener que renunciar a una casa llena de varias toneladas de papeles, ropa, libros, DVD, la tele, la tele del plasma, un tío se muere y se tiene que poner la tele del plasma en el ataúd, pero claro, los ataúdes son muy pequeños y no se la puede llevar mi ordenador, mi móvil, a la gente la enterrarán con el móvil, mejor que los tienen juntos, quemar todo, el móvil, la tele, el ordenador, los discos, los libros, todo, todo quemado, todo, claro, el título de bachillerato, quemado en el ataúd, se va a quedar ahí en mi título de bachillerato, y en el carnet del bachillerato, imagínate que te tuvieran que enterrar, pues tendrían que meter el cadáver en tu casa, cerrarla y meter el coche por donde pueda, un coche que me he pasado la vida limpiándolo. Hubo una norteamericana rica que la enterraron con el Ferrari, el Ferrari un cabilla que tenía, en un cemento en su casa, bueno, fue un caso muy sonado, tal cual, tal cual, y además la pusieron en el culo, como si estuviera conduciendo, como si estuviera conduciendo, están sentados, están sentados, un caso en los años 70, una norteamericana de la rica, una norteamericana, una norteamericana. Claro, no esperas ir al cielo, evidentemente. Bueno, esto es como los de las que se metieron en las tumbas con todo el oro, y el oro se quedó ahí, y ellos no se sabe dónde fueron, y encima embalsamados. Sí, pero bueno, un el oro tenía una energía espiritual, tiene una vibración pura, y tiene sentido de que el hecho de que estés rodeado de vibración aureante. El espíritu se está desprendiendo de tu cuerpo. O eso hasta ahí lo puede entender. Lo del Ferrari, pues va a ser que no. A ver, es un poco megadómano, ¿no? Un poquito... Sí, claro, vas a entrar al cielo, San Pedro, es un lugar así. No, pero esto es como hacerse un grandísimo panteón y tener música clásica, y no dirás tú, o un ascensor en el panteón, a ver, y que aquello fuera una cafetería. Sí, bueno. Claro, imagínate todo aquello de lo que te tienes que desprender cuando te mueres. Tiene que dar una rabia. Entonces, he trabajado en geriátricos, diez años, y he visto esa cara de las abuelas cuando están decidiendo si morirse o no. Entonces, tienen días de todos los colores, algo muy chulo de ver. Cuando deciden morirse, por fin, un poco de los casos, entonces el gato de la residencia se pone al lado de su cama durante los días siguientes hasta que se muere. Y cuando una abuela, digo abuela porque los hombres casi ninguno llegaba al geriátrico. Muy ansiosos. Muy ansiosos. Están todos viudas. Cuando la abuela estaba optando entre morir o vivir, había dos actitudes. Cuando estaba en momentos de aceptar la muerte, estaba feliz. Es decir, su sensación era liviana. Parecía que la abuela pesara menos. Es que la levantabas y te juro que pesaba menos. No te costaba nada levantarla. Porque en ese momento se estaba desprendiendo absolutamente de todo. Seguramente hasta de su propio caso. De vez en cuando veía su familia, veía un recuerdo, entraba la morriña y se aferraba. Y aparte les entraba el miedo al tránsito. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser doloroso? ¿Es un viaje de ida solo? Y entonces se volvían rabiosas, insoportables, quejijas, miedosas sobre todo. Y que no me sabe nadie. Déjame en paz, dame esto, comiendo porquerías. Es decir, eran dos actitudes muy opuestas. En lo cual lo que te define ya no es solamente si te mueres o no te mueres. Te vas a morir igual. Te vas a morir por las buenas, por tu propia voluntad, cuando tú quieras, cuando tú te dejes ir. O te vas a morir rabiando, luchando contra la muerte a base de medicamentos y con el cerebro embotado la mayoría de las veces. O sea, sin ser realmente consciente de lo que te está pasando. Entonces el gran movimiento espiritual en todos los grandes tránsitos de la vida es el elemento metal. En el momento en que dices, mira, gracias por todo lo que he tenido, os bendigo a todos los que quedáis y vengo. En ese momento creas un movimiento en el que solo el movimiento ya desprende de ti todo el dolor. Tú no tienes por qué estar sufriendo mientras tiras toda tu vida por la borda y mirar toda tu vida en ese momento. Es que no das abasto, no tienes suficientes medios. Así que simplemente miras el conjunto de la vida en general, la imagen que te hayas hecho de ella. Para mucha gente la vida es de color rojo y es odio, es rabia, competición. Hay gente que cuando muere yo les veo que están viendo la vida de color rosa. Pues qué bonito era esto. Oye, pues qué duro. Bueno, pues se ha acabado. Pues vale, pues recogemos la carpeta de mi vida y me voy. Y plegar una carpeta es mucho más fácil. Plegar una carpeta de una imagen de un planeta de color rosa, lleno de cositas que se mueven. La cierras y ya está. En cambio, si tienes que hacer inventario de todas tus cosas, de tus personas, de tus propiedades, de tus problemas sin resolver y sobre todo de toda la gente a la que odias, que no te puedes ir porque tienes faena. No te dejas ir porque tienes un montón de cosas por resolver. En el fondo no hay nada afectivo ni nada emotivo en esto. Es totalmente mental. Es simplemente porque no te da la gana, porque tu mente tiene un montón de ecuaciones todavía por cuadrar y simplemente por puro ejercicio mental quiere hacerlo. Entonces, el elemento metal es esa situación en la que tienes que tener ese timing, esa capacidad de estar el tiempo justo para observar todo aquello de lo que tienes que desprender y desprenderte de ello sin quedarte demasiado tiempo porque te quita la energía en el que te mueva. Es lo que os decía de la depresión. Bueno, una depresión de tres días no es una depresión, es tristeza. Una depresión de seis meses es un estado de tristeza en el que has decidido quedarte porque crees que no puedes salir de ello. Una percepción falsa. Entonces es peligroso quedarse ahí, sobre todo los hombres porque no tenemos la facilidad de llorar y sobre todo en grupo. Tú no te vas a llorar con tus amigos, te vas a beber. Es decir, lloras solo como mucho y te dura décimas de segundo. Un sollozo, una angustia aquí, unos lagrimones y ya está. Y luego como mirar a la derecha izquierda a ver si te ha visto alguien, ¿no? Así te has visto por la ventana. Entonces el hombre lo tiene más difícil y por lo tanto si un día prueban este estado y ven que no hay peligro y que no pasa nada y que tu entorno te cuida se pueden quedar ahí fácilmente. Pero bueno, para nadie es bueno porque el tiempo que estás en elemento metal es válido solo porque está ayudado por la mente, por el elemento tierra para hacer inventario de todo aquello que tienes que tirar. Solo sirve para eso. Luego el acto de tirar no se hace con el pulmón, no se hace con el elemento metal. Pasas a un momento de desesperación absoluta, tu casfondo, que es cuando sientes que tu vida se derrumba, que lo habré sentido más de una vez. Inmediatamente, como es que ha estado, no puedes permanecer ni un instante más, se pone en marcha al hígado la energía madera y te pones, tocas palmas y te pones a hacer cosas. Es así de fácil. Es decir, lo razonas, la necesidad, lo vives y lo dueles, te desesperas, es decir, luchas contra el apego, llevas a la desesperación absoluta, al miedo absoluto a perder y a quedarte vacío y luego te pones en marcha. Así que el hecho de quedarte vacío dura nada, dura muy poquito. Quedarse en la sensación de vacío también es muy malo. Pierdes a alguien y te quedas ahí viendo ese hueco que queda en tu vida, en tu horario, en tu espacio, en tu cuerpo y no sabes de qué rellenarlo. Entonces lo acabas rellenando de tonterías, de comida, de bebida, de actividades que no te satisfacen, de televisión, de series, no tiene ninguna aportación para ti. Por eso estas energías hay que estar muy poquito en ellas, solo en lo justo para utilizarla. Bueno, pues ya hemos visto las necesidades físicas, mentales y espirituales de aprovechar el elemento a mitad y como andamos. Ya afronta una nota acá, ¿sabes? A ver si está lloviendo como todas las veces que hago un charla. Fijo. Bien, si no tenéis bastante con las uvas y los higos secos, hay unas cuantas plantas que os pueden ayudar en caso de que tengáis que fortalecer el pulmón o enfrentaros con un resfriado. Así, las que mejor me han funcionado a mí siempre son casi, casi por este orden, el saúco. Unas flores amarillas muy fragantes, sobre todo cuando están frescas, da gustazo, el saúco, se define la profundidad de fragancia de la mimosa y te pega una limpieza del pulmón que es que te da alegría. Solamente de olerla te hace respirar mejor, te hace abrir la capa torácica. ¿Pero respirar, claro? Sí, pero bueno, se debe tomar infusión. Ah, que haces una infusión. Sí, infusión normal y corriente, sin decocción, son flores, así que solamente infusión. El agua recién hervida y se deja 5 o 10 minutitos y ya está. Ya para los que tienen problemas de aparato respiratorio, el tusílago, que también se llama fárfara, son unas hojas que parecen, son verde apagado, un verde así apagadillo, que en algunos tipos se hacían con ellas cigarrillos contra el asma. No sé si funcionaban bien o no, pero en los tiempos de los naturopatas del siglo pasado se había utilizado para eso. Es un gran desintoxicante pulmonar. Y luego ya la de toda la vida, la pulmonaria. En principio, con esto ya vamos bastante bien. Cuando hay problemas de congestión o si los problemas son largos, problemas de tipo pulmón o de tipo tristeza, en aceites esenciales está el aceite de esencial de que es un antiespasmódico bronquial. Es decir, calma la tos, pero al mismo tiempo balsamiza tanto el síntoma del resfriado como las sensaciones de tristeza. El aceite de esencial te trabaja a muchos niveles. Entonces, tampoco hace falta ingerirlo ni siquiera en que sea en pequeñas cantidades. Alguna vez se puede probar a humedecer ligerísimamente la lengua, muy poquito con ellos. Pero vamos, funciona perfectamente poniéndolo en el pecho y en el plexo solar. La mayoría de aceites esenciales solamente con ponerlos por vía cutánea ya llegan a hacer su función. Así que, este sería casi en lo más potente para el pulmón. Y luego para la respiración, si queréis oler algún aceite esencial para abrir vía respiratoria, se va a ir limpiando el eucalipto. Eucalipto siempre lo uso cuando me constipo porque me hace ese pectoral. Sí, pues en aceite esencial incluso a veces mojas, humedeces un pañuelo y lo vas oliendo. Incluso alguna vez igual te mojas la punta de un dedo, si quieres con un poco de agua, con un poco de aceite esencial de eucalipto, lo dejas en la lengua y dejas que los vapores se abran por toda la cavidad urbana. Es bastante fuerte, pero no irrita. Sobre todo lo he probado bastantes veces y no es suficiente. Y enfermados con las hierbas de calcio. Sí, también. Lo que pasa es que a veces se cierran las fosas nasales. Cuando el vapor viene muy caliente, el cuerpo reacciona cerrando las fosas nasales, como cuando tiras a un bebé a una piscina, que se le cierran los oídos y las narices y no les entra. Entonces estás intentando que te llegue el vapor adentro, pero tus fosas nasales se resisten al calor, además tienes mucha mucosidad adentro y no te llegan. Pero a veces tienes que estar bastante rato. Y lo bueno de los eucalipto es el vapor que te entra por los poros de la cara y una parte que te entra por la boca también. Ahí sí que aprovechar bastante más. Que va muy bien la caringe. Sí, luego para la tos pues lo de siempre. Se coge una cebolla, se corta por la mitad, se pincha varias veces con un cuchillo y te la dejas en la cabecera de la cosita de noche. Pues, porque eres muy joven. Pero antes todos los españoles solían ajo. Y el aliento les solía a limón también. Pero no a limón bueno, sino al mal aliento de la depuración hepática que produce el limón. Así que, vamos, no pintarías nada al siglo pasado aquí, ¿eh? Bien, sí, la cebolla es muy socorrido. Luego, pues eso, ya sabemos que con ajo, cebolla y limón básicamente podemos gestionar casi todas las enfermedades de cualquier estación del año. O sea, que eso lo tenemos siempre ahí en reserva. Y en aceite esencial quizá le adiviría al pino porque sieta bastante bien. Tiene un punto, aparte de broncodilatador y que aline un poquito la sensación de tos, tiene un pequeño impulso circulatorio en el pino. Y entonces trabaja a más niveles. Es bueno incluso a veces ponerlo en ungüentos para ciegas en las piernas cuando tienes problemas circulatorios. Pero ya solamente su inhalación, el hecho de que te pasen sus vapores dentro de la cavidad bucal y respiratoria, ya ayuda a estimular la circulación en todo el organismo. Lo puedes inspirar. Sí, igual, de la misma forma, ¿eh? O lo puedes poner, lo que no se pueden poner es en esos cacharritos que tienen una vela debajo, porque si se calienta demasiado pierde propiedades. Pero hay unos tacritos de madera porosa que echas una o dos gotas del aceite esencial en la madera, no se escapa pero se va evaporando. La madera lo absorbe y va liberando los vapores. Yo tenía una, la tengo por ahí en forma de pirámide. Le echas arriba en la punta el aceite esencial, te lo dejas al lado de la cabecera de la cama y va liberando. Entonces es más sano. ¿Puedes ir poniendo diferentes aceites? Sí, sí, el que convenga en cada momento. Depende de lo que vayas a hacer en la cama, ya te lo explico. Bien, pues así como para el que todo está, ya lo tenemos bastante bien. ¿Te interesa alguna duda, alguna consulta, antes de que os mate de manifestación? ¿La granada? Porque la granada es esa. Ah, sí, no os lo he dicho. No. ¿Y el enbrillo? ¿Y el enbrillo? ¿Y el enbrillo? Sí, bueno, aquello era un revitalizante circulatorio. Ahora en otoño empieza a haber granadas de aquí. Claro. Entonces es un súper revitalizante. La granada actúa sobre todo a nivel circulatorio. Es decir, es más para el corazón, pero claro, sale en otoño, así que la utilizamos para el pulmón. Después de todo, la circulación y el movimiento del oxígeno y de la sangre es pulmón-corazón. Básicamente. Entonces va bien de vez en cuando introducir una granada en un zumo, por ejemplo. La batidora. Pues ahora ya no sandía, así que alguna otra fruta o, por ejemplo, uvas y granadas y alguna cosita más. O, sí, podéis la granada sola. Lo único que es difícil. Os va a salir un poco amarga, eso sí. Pero si la soportáis bien, a mí me gusta y la verdad es que te pone las pilas, ¿eh? A nivel circulatorio, incluso alguna vez tomarla pues a mitad del día o a media tarde para que te active la circulación por la noche y lo notas. Sí. Y, bueno, una buena hora de la mañana. ¿La piel amarilla no sale de qué es lo que es lo que es? No, lo que pasa es que cuando la abres a veces pues cae algo de piel amarilla y eso es muy amargo. Eso es lo que... Bueno, un poquito también está bien, ¿eh? Sí. Pero, sí, básicamente lo que tenemos ahora, lo que nos está viniendo de la zona, es eso, uva, el higo, el higo sínco que nos llega de zonas más tempranas, del norte de África y la granada, sobre todo estos son los potentes, ¿eh? Y con esto ya vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien que odiáis que no os lo podéis quitar de encima? Y, aparte de desintoxicar el pulmón, ahora no se puede desintoxicar nada más, solo el pulmón. Mira, lo del hígado podéis continuar. A no ser que, exceptuando los días que haces una cura de pulmón, ya dijimos que este año los hígados están muy débiles. Este año el metal, el metal corta la madera, así que este año el hígado no tiene energía para hacer grandes depuraciones, nos vamos a la pequeña depuración que sobre todo va a ser la del limón con aceite. Es decir, no puedes dar a nivel general a todo el mundo una gran cura en una época en la que la mitad de gente a lo mejor no le va a servir o no le va a sentar bien. Con lo cual vamos a la más suave de todas, ¿eh? En ayunas el zumo de limón con aceite de oliva por la mañana. Eso es suave, va trabajando progresivamente y como os decía, se puede hacer de lunes a viernes. Descansar. Sí, porque el hígado se carga mucho si tomas medicaciones y cosas, está muy... Con muchas cosas, pero sobre todo con la rabia. Es decir, en ser humano somos como las cucarachas normotos, podemos meter en el cuerpo todas las porquerías del mundo. Hay gente que no come nada fresco durante meses o años. O sea, hay niños que han crecido con patatas fritas, con huevos fritos y bistec. Los hermanos dicen que el hígado tiene muchísima fortaleza. Los hermanos dicen que el hígado tiene mucha fuerza. Sí, trabaja. Es decir, el hígado trabaja de once a una de la madrugada a hora sola. Si a esa hora no te has quitado el estrés, no va a trabajar. El trabajo se queda para el día siguiente. Por eso la mayoría de la gente tiene un montón de piedras almacenadas en el hígado. Son tareas pendientes. Pero como el hígado puede hincharse, según va teniendo piedras, va teniendo más necesidad de espacio y puede albergar cada vez más, pues bueno, hasta que tengas una hepatomegalia que te duela, vas a soportarlo. El estrés te lo tienes que haber quitado, pues bueno, como hacen los europeos. cenan a las seis o a las siete de la tarde y a lo mejor te toman su copita, pero se relajan. Te quitas la copita, que no va bien para el hígado. Te relajas y que a las once de la noche, hora solar, que ahora mismo hay que quitar dos horas, que serían las nueve, las nueve. Tu hígado es cuando debe empezar a trabajar. Si no le dejas estar dándole vueltas a la cabeza o viendo películas de terror o peleándote con quien sea por teléfono, esas dos horitas las has perdido. Durante el sueño habrá sus ratos, pero es que después del hígado vienen las dos horas del pulmón, de una a tres de la madrugada, intestino grueso de tres a cinco, estómago de cinco a siete, luego te levantas, con lo cual ya estás, ya no, un día perdido. Por eso las personas que tienen picos de estrés o de agresividad de vez en cuando tienen bajones en los que después de ingerir cualquier cosa les entra el sueño. Se quedan así. Es el momento en que el hígado no puede más y dice, oye dame cinco minutos, aunque sea para gestionar un poquito todo lo que tengo por digerir. Por digerir, pero luego queda lo que está por asimilar todas las toxinas, que no sabes dónde guardarlas, que tienes que envolverlas en capas de grasa o creatinizadas, para albergarlas para siempre. Las piedras del hígado son como los barriles de residuos nucleares, que los tiramos donde podemos y no pensamos hacer con ellos nunca nada, hasta que encontremos un planeta donde mandar los residuos nucleares. Un día los mandaremos a Marte todos o veremos a los marcianos porque saldrán a tirarnos piedras. Es decir, el hígado hace eso, que tú no le dejas trabajar te lo almacena, pero eso que está almacenado ahí dentro es venenoso. No es tóxico, es venenoso. Tú te comes un cálculo hepático y te mueres. Pero inmediatamente, además. Entonces, dale vidilla al hígado, pero no se trata de comer muy sano y luego despotricar contra la humanidad entera. No, y también con medicaciones que tomamos, sin un profeno especial. Bueno, eso además. Es decir, cosas que te alteran el estado de ánimo, con lo cual te es más difícil tener tu autocontrol, te alteran el sistema nervioso y además te intoxican. Pero bueno, me estoy gritando si prácticamente todo lo que se toma para, como medicación crónica, tiene una alternativa dentro de la alimentación. Ya no digo medicina natural, por si me tiran alguna piedra, pero dentro de la alimentación todo tiene su compensación en aquello que come. Claro, si comemos porquerías para que nos satisfagan el paladar o la ansiedad. Luego nos sientan mal y nos tomamos medicación para en la parte digestiva o circular. ¿Qué alimentación puedes poner para suplir la fluoxetina? Pues seguro que hay algo. No, nunca hay algo. Cuando quieras te lo miramos. Sí, a ver el alimento. Siempre hay algo. Es decir, todos los medicamentos están sacados de la naturaleza. La naturaleza que utilizamos a nivel vivo para sacar principios activos son las plantas. Básicamente, hay algunos animales. Entonces, seguro que si buscas lo encuentras. Seguro que si te interesa mucho lo buscas. Y seguro que si te interesa muchísimo lo buscas y lo encuentras. ¿Alguna? ¿Alguna? Isabel, yo te traigo alguna dieta. ¿Vale? La puedes probar. El seguro que lo conoce muchísimo mejor. Pero la automolecular, pues para aumentar los niveles de serotonina funciona estupendamente. Mira, luego vais a salvar y echarla. No, tengo que ir súper rápido. Sí, sí, sí. Yo quería hacer una consulta. No puede ser. Dime. Por ejemplo, me pongo como ejemplo yo. Sí. Me pongo fácil, vamos. Sí. Para qué hablar de alguien que no sea yo. Yo, por ejemplo, cuando llega esta temporada, me la noto quizás un poco antes que los demás. Es un poco como que el biorritmo ya lo empiezo a notar. Y tengo la necesidad y las ganas, además con alegría, de tirar, de tirar cosas. Pero no me importa a lo mejor que sea de mañana a pleno sol. Sino que a lo mejor cuando estoy más relajada tomo esa decisión y es la noche. Y me encuentro en el que voy a dormir súper estupendo. Está bien. ¿Qué pasa? Cada persona tiene su órgano predominante. Entonces, si a ti te funciona mejor con el hígado, por ejemplo, pues a lo mejor a las 9 o 10 de la noche lo vas a hacer. Sí, sí, no. A veces me van a... Es cuando tienes ese empujón. Luego, pues lo que veremos en el próximo curso de fisonomía, que comienza ya mismo, la semana que viene. Sí. Pues ya veremos dónde tiene la energía cada persona en función de su fisonomía craneal y facial. Es decir, que cada uno hace aquello que le resulta más fácil y a la hora que le resulta más fácil. Eso seguro. Luego, el hecho de que anticipes estación, simplemente estás con la estación china. Es decir, los chinos llevan un mes y medio de adelanto de las estaciones, pero no por ubicación geográfica, sino por cultura. Es decir, que para ellos la primavera comienza el 4 de febrero, en el mes del tigre, y aunque nosotros no tenemos la sensación de primavera ni la consideramos oficial, porque nosotros funcionamos con el sol, con equinoccios y solsticios, ellos funcionan con fases lunares y con años de Júpiter, que son mucho más exactos a nivel de clima y emociones. Así que ellos empiezan la primavera el 4 de febrero, invariablemente, cuando nosotros la empezamos el 21 de marzo. El mes de agosto, para los chinos, es el elemento metal, es el mes del mono y por lo tanto es el mes de otoño, a partir del 4 o 5 de agosto, aproximadamente. Y en agosto tenemos días de frío, te vas a un pueblo de la montaña y las fiestas del pueblo puedes estar pelado de frío, te puede llover, te puede cambiar el tiempo después de esas lluvias, es decir, el calor insoportable desaparece para siempre, hasta el año que viene, o sea que ya hay energía de otoño. Y ya hay gente que tiene ganas de ponerse a hacer la actividad. Entonces, simplemente, no es que estés anticipando, sino que realmente ya hay energía de otoño a mediados de agosto. Vale, es que yo tengo la sensación, desde hace tiempo, eso, ¿no? Y a veces nos hemos reído con compañeras ya milagrías, ¿no? Que me decían, ostras, aquí te entra la primavera antes que en el corte inglés, y yo decía, sí. Que el elemento tierra lo coloco, pues eso, nueve días antes y nueve días después, del 21 de marzo, pues la cura de primavera, y me funciona mejor, pero en todo lo demás me ciclo en los ciclos chinos, así que yo empiezo el otoño en agosto, realmente. Vale. Por eso ya vengo con la faena hecha. Y todo lo que has comentado, o sea, ¿se puede estar durante toda la estación haciendo un poco de uvas, higos y todo esto? Sí. O sea, la de uvas ahora, los próximos nueve días va muy bien. Pero luego tú puedes ir haciéndola durante todo, porque te va a sentar bien, ¿no? Es programarte. Bueno, pues os lo voy a mandar para casa, que ya te sigue ganando el día. Y nos vemos pronto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.